Fue una imagen que vio la vuelta al mundo. El pequeño Didier Ferruccio esquivó las barreras de seguridad para abrazar a Francisco e incluso sentarse en su silla. La actriz italiana Cristiana Capotondi, inspirada por este encuentro, ideó el cortometraje La silla del papa. Una película que entrelaza ficción y realidad para contar la historia de Didier y su hermano, dos niños colombianos adoptados por una familia italiana. Me he intentado de reflejar los elementos de este primer año de pontificado que más nos han marcado. Claramente la imagen de ese niño que corre y se sienta en la silla del papa me impactó mucho, porque era una imagen que a través de aquel niño en realidad representaba a todos los fieles como si fuéramos él y el papa nos acogiera a todos con ese cariño. Según la directora, la película pretende aportar un rayo de esperanza a una realidad dramática, la de más de 168 millones de niños en el mundo que no tienen familia o son abandonados. Utilizo, entre comillas, su imagen para decir a todos los niños que todavía están en las casas de acogida, en los orfanatos, a todos los padres que quizás tienen miedo de que el camino de la adopción en Italia sea muy difícil y es muy difícil, que de todas formas se puede conseguir. Hay muchas familias adoptivas felices y al final del largo y duro proceso está la felicidad. Cristiana Capotondi asegura que ha sido una gran experiencia estrenarse como directora con esta emotiva historia que espera que ayude a muchas familias a dar el paso hacia la adopción. ¡Adiós,いる que sabemos, no entiendo que conosta rodezho y al final del largo y duro haci Así Canada hafectado el primer lugar! Esto se es momento de mejorar la felicidad cotidiana y al final delante personal en Italia de Montenegro.